Bueno, pues hemos visto la parte de valor. Nos quedan las partes de dos partes. ¿Cómo va la sesión de momento? Bien, bueno, estáis ahí aguantando como unos campeones. Fenomenal. Veo que estáis tomando notas y apuntando un montón de cosas de iniciativas para contar a vuestros clientes mañana y que no vendamos lo mismo, sino que vendamos mucho más juntos. Vamos a continuar entonces con la parte de nuestros compañeros de printing, de HP LaserJet. Entonces, cuando estén disponibles nuestros compañeros de HP LaserJet. A ver, ahora teníamos que hablar con el category manager de HP LaserJet. Y veo que está ahí el category manager o jefe de producto de HP LaserJet y de consumibles y el category manager de tinta. Ricardo, el de vuestra izquierda, es el de láser y consumibles y Antonio, el de vuestra derecha, es el de tinta. A ver, ¿qué hacéis vosotros dos juntos, láser y tinta, y que no esté ocurriendo nada raro ahí, que no haya una explosión o una especie de cosa rara? ¿Qué es esto? A ver, primero de todo una pregunta, Melchor, porque te estamos hablando aquí Ricardo y yo. ¿Por qué siempre nos dejáis para el final? No lo entiendo. Bueno, tres eventos, tres veces, sprinting último. Y además, Melchor, tú y yo somos del Atleti, o sea, es que... Esto es muy importante, esto es muy importante. Ahí me has tocado, eh, Antonio, ahí me has tocado. No el que tienes a tu derecha, que es de no sé dónde lejos. Yo del español, por eso, eh. Ah, del español, bien, es periquito, es un punto. Pero tú y yo que somos del Atleti, mañana lo cambio, Antonio, te lo prometo. No es intencionado, de todas las formas. Bueno, yo creo que vosotros sois unos tíos divertidos, entretenidos, y que lo bueno, si se espera, dolbe ser bueno. Y ahí tenemos dolbe ser bueno. Ricardo y Antonio, dolbe ser bueno. Si es por eso... Atajo, venga, va. Perfecto. Muy bien. Pues contarnos un poquito, entonces, lo que vamos a ver, tanto en tecnología LaserJet como en tecnología de inyección de tinta. Sí, vamos a intentar, Melchor, contaros buenas noticias. La primera buena noticia, como estáis viendo, es que vamos a unir los dos pilares, ¿vale? Es decir, vamos a hablar conjuntamente tinta y láser. Efectivamente, un dos en uno. La segunda buena noticia es que desde hace un tiempo habéis visto mensajes, no de productos de tinta, productos de láser, pero creíamos o creemos que desde HP no hemos sido muy claros cuándo tocaba tinta o recomendábamos tinta y cuándo recomendábamos láser. Así que esta sesión ha de servir un poco para clarificar esa posible duda en algunos de vosotros. Y por acabar, la tercera buena noticia, que yo creo va a interesar también a la sala, es que es la última sesión de la mañana y después hay un cóctel. Por lo cual, vamos a por el último esfuerzo de la mañana y enseguida acabamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Antes de empezar, Melchor, yo no sé, tú normalmente habrás visto, no sé si alguien en la sala ha visto siempre a Ricardo, que cuando haces presentaciones va con su bata blanca. Entonces, yo no quiero ser menos, yo quiero ponerme mi bata blanca. Entonces, si me lo permitís, me gustaría ponerme mi bata blanca. Además, la confianza. Hombre, Antonio, si hay una bata de tu talla, adelante. Vamos a ponernos aquí, vamos a dejar por aquí nuestra oficina. Oye, tenéis muy chula la oficina, con vuestro ventanal, vuestro flexo, vuestra plantita muy verde, ideal. Vamos a ponernos por aquí. Además, vamos a intentar ponernos bien la bata, porque esto es algo verídico, que es que ayer nos echó todo el mundo la bronca en el ensayo, porque llevamos la bata como un poco descolocada. Entonces, voy a poner especial atención en abrochar un botón con esto que le enseño a mi hijo, pues a ver si me lo aplico yo mismo. Sí, de hecho, nos abrochamos la bata los dos mal, pero de la misma manera. O sea, no estaba preparado, pero es que quedó así. Entonces, tuvimos toda la sesión y parece ser que hay gente que no podía dejar de mirar al botón mal abrochado. Así que intentar esta vez... Está bien, ¿no? Sí, está bien. Podéis chequearos vosotros mismos, que aquí se va un poco. Sí, a ver. Oye, tenéis un cartelito aquí cada uno, ¿no? Claro. ¿Lo quieres explicar tú, Ricardo? Pues venga, la sesión... Vamos un poco más para el centro, a lo mejor. Vamos para el centro. Así no sale el perchero. Bien, pues la sesión se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a intentar que quede bien claro cuáles son las dos innovaciones que tenemos en el sector de la impresión. La parte de Jet Intelligence, láser, y la parte de Page White, que es la parte de tinta. Entonces, se estructurará de la siguiente manera. Empezaremos hablando un poquito de lo que es el nombre, de dónde viene. Más que nada, esto puede ser un tema de marketing, para que cuando lo veáis, sepáis un poco y relacionáis de dónde viene. Después, en una breve definición, explicaremos qué es la tecnología y qué beneficios aporta al cliente. Bien. Y luego, por la última parte, tendremos unas... Bueno, incluiremos también un poco el roadmap, la gama de productos que tenemos, los cubriremos muy rápidamente. Y por último, haremos unas demos prácticas para ver cómo estas dos innovaciones en la tecnología de impresión realmente se traducen en resultados visibles para nuestros clientes. Entonces, tenemos aquí atrás unas máquinas HP, láser, tinta Page White y de la competencia. Vale, pero ahora que os veo juntos, que veo las máquinas HP tan juntitas ahí, la pregunta que os tengo que hacer al señor del láser, al señor de la tinta es, ¿realmente vais a estar de acuerdo en lo que nos vais a contar de forma conjunta? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si vamos a un acuerdo. No quiero desvelar. Tú serás juez y parte, Melchor. Vale, pues si serás juez y parte, primeramente, la primera pregunta que tengo que preguntaros es, esto, lo del Jet Intelligence, lo del Page Wide, ¿podéis contarnos un poquito más estos nombres que tienen detrás? A ver, sobre todo, es cierto, es decir, no puedo negar que desde el punto de vista de marketing y de ventas, cuando estamos delante de nuestros clientes y hablamos de Page Wide o Page Wide, decimos todos, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es broma, ¿no? Entonces, me gustaría explicaros de dónde viene el origen, ¿vale? El origen de la palabra Page Wide y de la tecnología Page Wide. La tecnología HP Page Wide es una tecnología que en el mundo de la oficina es nueva, pero está ya probada en un entorno industrial, en los entornos de prensa, en los entornos de gran formato, ¿vale? Y de ahí viene, de hecho, ahora vamos a introducir la tercera generación de Page Wide. Entonces, si analizamos un poco, por así decir, para que se os quede claro morfológicamente dónde viene la palabra Page Wide. ¿Puedo ir a darle? No, no, por favor, déjame. Vale, venga, perfecto. Y como estaba ensayado, si quieres, ponte aquí, porque si no me lío, porque era cierto. Sí, así está mejor. Podéis ver, Page Wide, página ancha, amplitud de página. Es decir, quiero que recordéis siempre de dónde viene Page Wide, ancho de página. Es decir, vamos a trabajar con un cabezal, Melchor, que va a imprimir todo el ancho de página. De ahí el nombre, Page Wide, ancho de página. A ver, esto hay que verlo, Antonio. Lo del cabezal este que imprime todo así, no sé. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver. Eso es impaciente. Lo vamos a ver. El inglés está bien aprenderlo. Es importante, ¿verdad? Sí, gracias por las clases. Bien, si avanzamos un poquito, Melchor, y vamos a llegar a la parte del cabezal, tres puntos fundamentales de beneficios que aporta Page Wide, ¿vale? Aquí, y perdonad que empiece con las comparaciones, pero es que tiene que ser así. Lo siento, Ricardo. Es decir, si comparamos la tecnología de Page Wide con la tecnología de láser, la primera gran diferencia es que gran parte de la tecnología va a venir en el cabezal, va a venir en la propia impresora. No es como en láser, que la mayor parte de la tecnología viene en el consumible, en el tóner. ¿Qué es lo que me permite que gran parte de la tecnología esté en el cabezal? Pues al final me va a permitir que voy a poder imprimir más rápido, ya que tengo, como hemos hablado, un único cabezal que imprime todo el ancho de página, ¿vale? Page Wide, ancho de página. Va a ser más robusto porque va a haber menos partes mecánicas dentro de la impresora, es decir, la mayor parte mecánica que va a haber va a ser la de la hoja pasando alrededor del cabezal, ¿vale? Y en tercer lugar, cuando vamos al ahorro, aquí ya hablamos de la tecnología en el consumible. Como hay mucha parte de tecnología en el cabezal, podemos tener un consumible económico, ¿vale? Y esto me permite tener un ahorro a nivel de coste por página, a nivel de coste total de propiedad por parte del cliente, incluso costes energéticos, ¿no? A la hora de comparar cuál es el consumo eléctrico de una impresora láser y una impresora de tinta, ¿vale? A mí, como me cuesta un poco, si me interrumpa, cuando me listó los beneficios de Page Wide, como me cuesta acordarme a veces de las definiciones y hago truquillos, ya me dijo, es más rápida que la tuya, es más robusta que la tuya. Así queda un poco, pero yo entonces me dije, esto me suena un poco raro. Y me dijo, no, no, raro no, ahorro. Y dije, ¡Ostras! Y entonces, mira, fíjate, me ha salido así. Es así, a lo mejor os podéis acordar de cuáles son los beneficios, ¿no?, de tu máquina. Perfecto, Ricardo, así me gusta que me ayudes. Sí, esto ha quedado claro, pero yo insisto. Esto que cuentas, Antonio, sigo sin verlo, de verdad, donde está el truco este del cabezal ancho, ¿no? No me vas a dejar escapar. Déjame que te ayude un poco más. Venga, perfecto. ¿Con qué me vas a ayudar, Richie? Ah, perfecto. Mira, tenemos aquí un cabezal. Entonces, todos tenemos en nuestra casa, hemos tenido la impresora de tinta, que, bueno, cuando íbamos a imprimir algo, le damos a imprimir en casa, teníamos un cabezal pequeñito, ese cabezal pequeñito iba pasando por la hoja, de un lado a otro, de un lado a otro, a cierta velocidad, con un cierto consumo de tinta. Este es un concepto que aquí cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ese pequeño cabezal que veíamos moverse a la hora de imprimir es este único cabezal que vemos aquí. No sé si se aprecia bien en la sala, pero estas partes verdes son los inyectores. A lo largo del ancho de página de este cabezal hay más de 60.000 inyectores, ¿vale, Melchor? De tal manera que cuando la página de una sola pasada, estos inyectores van a ponerse en marcha y van a dejar impresa la página en un tiempo récord. Además, como plan de contingencia, plan de backup, al lado de cada inyector hay otro que, por si fallase por lo que fuera, imprimiría en su lugar. No, se puede decir que son como la Guardia Civil, que van por paneles. Se podría decir. Como los Mossos. Efectivamente, Melchor, esa sería la idea. Entonces, espero con esto haber resuelto un poquito más la duda de por qué es tan importante HP PageWide. ¿Vale? Vale. Yo creo que se ha entendido. Quiero decir, eso hace que la hoja se imprima así, de una pasada por todo el cabezal. Correcto. Vendría la hoja así y de una única pasada quedaría impresa. Ok. Es el ancho, el cabezal es el ancho del papel. Eso es. Correcto. Vale, vale. ¿Vale? Y, además, yo creo que un tema importante, y por ir también más al detalle, es decir, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque se ha firmado un acuerdo de confidencialidad. Ajá. Porque dentro de poco se va a producir el lanzamiento a nivel mundial de las nuevas HP PageWide. ¿Vale? Y permitirme en este momento, Ricardo, te voy a abandonar durante unos segundos, ¿vale? Y voy a ir muy rápido por los productos que tenemos aquí detrás para explicar cuáles son las mejoras que tenemos y los productos que introducimos. ¿Parece bien? Espera un momento, déjame que haga un chequeo. Ricardo, ¿estás bien? Sí, a ver. Se te ve afectado. Este abandono de Antonio se te ve bastante afectado. Sí, estoy un poco triste, pero entiendo que tengo mucha presencia en cámara, entonces no quiero quitarle el momento de presentar sus productos. Efectivamente. Así que... Dejemos que brille, Antonio. Venga, vamos para allá. Venga, voy yendo para acá. Ahora la cámara vendrá conmigo. ¿Vale? Bien, ya estamos por aquí, Melchor. Déjame que te pregunte, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente ahora mismo, Antonio? Ahora mismo lo que vamos a ver es, igual que mi compañero de Computing, de Desktop y Notebook se ha transformado, Carlos, ¿vale? Recordáis que se ha transformado. Ahora mismo en OfficeJet Pro X existe una transformación. OfficeJet Pro X se está transformando en PageWide Pro, ¿vale? ¿Cambia la tecnología entonces? Es una nueva, la tecnología sí siendo la misma, surgirá una nueva, por así decir, la tercera generación de la tecnología PageWide, pero vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre para que sea, realmente nos podamos diferenciar a nivel de OfficeJet Pro, OfficeJet Pro X, para que realmente diferenciemos que cuando estamos hablando de una impresora que tiene un cabezal PageWide, que realmente sepamos identificarla con ese nombre, ¿vale? Que ya no se nos va a olvidar, que se imprime en todo el ancho de página y que sepamos que OfficeJet Pro X va a pasar a ser PageWide Pro. Esto que tenemos aquí a la derecha, Manu, enfoca el nombre, por favor, de la impresora, el que está abajo a la derecha, ahí. Esto era lo que conocíamos hasta ahora, HP, OfficeJet Pro X, modelo que sea. Eso es. Y este nombre dices que se transforma, ¿en qué nombre? Se llama el nombre. Venga, vamos para allá, nos movemos, nos vamos a ver cuál es la transformación que va a realizar y vamos a venir aquí. Cuando venga la cámara, veremos que ese HP OfficeJet Pro X se va a transformar en HP PageWide Pro. ¿Se ve en el short? Ya vemos tu dedo, estupendo. Ah, vale, ya sí. Vale. Ah, claro, hemos cambiado el nombre, hemos cambiado un poquito el color, más bonito, un diseño más moderno, como estamos viendo en toda la gama nueva de HP y de paso el nombre para que se alinee el nombre con la tecnología que lleva dentro. Correcto, tú lo has explicado perfectamente, pero no estamos cambiando solo la apariencia, es decir, hay más cosas que estamos cambiando. Como tú bien decías, lo primero que se aprecia es un cambio de color, ¿vale? Pasamos del negro al blanco, pero además se aprecia que el diseño, por así decir, es mucho más liviano, es mucho más ligero. Si nos fijamos únicamente en la bandeja, ¿vale?, que es una mejora importante, ahora ya vamos a tener la posibilidad de hacer un escaneado a doble cara de manera automática a través del alimentador, que era algo que con la OfficeJet Pro X, por ejemplo, no teníamos. ¿Qué nuevas cosas traemos también en el short? La pantalla, ¿vale? Tenemos aquí una pantalla táctil con la cual podremos manejar todos los comandos y las diferentes funcionalidades de la impresora. La accesibilidad a los consumibles, ¿vale? Realmente podremos acceder de manera sencilla y rápida para el cambio de consumibles, pero además tenemos más capacidad en la bandeja, ¿vale? Tendremos la posibilidad de un accesorio que me permite ponerla de pie, con una cabina de de pie y estamos, cómo no, que luego hablaremos mejorando las tintas. Una nueva formulación de tintas para Page White, ¿vale? Unas tintas pigmentadas. Esto sería, por así decir, luego veremos con más detalle la sesión, pero sí quería mostraros cuatro pinceladas de lo que estamos cambiando. Hay un tema importante, que es que vamos a lanzar también nuestras Managed Sky U, es decir... A ver, a ver, a ver, ¿puedes repetir esto que has dicho, este palabra? Efectivamente, van a ser, al final, Managed Sky U que estamos usando en la SER, van a ser las mismas, es decir, son modelos específicos para el entorno contractual, ¿vale? Que si nos movemos un poquito, nos venimos aquí, será este modelo que tenemos aquí. A priori, de manera estética, veis un poco la diferencia y diréis, ¿y por qué esa diferencia? Pues fundamentalmente por este motivo. Cuando abrimos, vemos que la disposición de los consumibles es diferente y diréis, ¿por qué es diferente? Pues muy sencillo. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente, Melchor? Pues fundamentalmente porque vamos a tener la posibilidad de tener un consumible XXL de alta capacidad, ¿vale? Que va a dar hasta 20.000 páginas en mono y 16.000 páginas en color. Va a ser una de... A ver, a ver, ¿puedes repetir cuántas páginas se pueden imprimir con ese cartucho? 20.000 páginas en mono y 16.000 en color. Ostras, recuérdame luego preguntarle a tu amigo Ricardo lo de las páginas, porque es algo que los amigos de Láser lo llaman ahí a gala, ¿no? Como qué consumidor más grande tenemos respecto a los de tinta, 20.000 páginas, es una pasada. No te pases, Melchor, que te oigo. Son muchas, se está escuchando, efectivamente. Y luego, efectivamente, luego hablaremos también de este entorno contractual y qué mejora está haciendo HP en el mundo de PageWide para mejorar aquí, pero otro mensaje que me gustaría dar importante es que estas máquinas contractuales van a venir con tres años de garantía en el cabezal de impresión, gracias a las HP Care Packs, incluido dentro de la máquina. Esos tres años de garantía, el cabezal se puede cambiar. ¿Cómo funciona esta garantía exactamente? Sí, básicamente, si hubiese cualquier tipo de problema, de incidencia técnica, se podría cambiar el cabezal de manera gratuita, porque estaría incluido dentro de la garantía. Vale, o sea, tú compras el equipo y ese cambio de cabezal está incluido por tres años. Correcto. Vale, perfecto. Es un cambio muy bueno también. Efectivamente. Y por último, no me quiero extender más, pero nos vamos a ir a también nuestra querida joya de la corona. En la gama Enterprise, teníamos hasta ahora la 585, que era también OfficeJet Pro X Enterprise. Aquí va a haber un cambio. También si enfocamos el nombre, veis que pasará a llamarse PageWide Enterprise. Es decir, aglutinamos ya todo dentro de la familia PageWide, Melchor. O sea, este nombre es un nuevo nombre que hemos registrado para utilizarlo en todas estas cosas. Eso es, para que realmente haga un poco referencia a la tecnología que se está usando. Y aquí, bueno, yo creo que es una máquina que sobre todo se ve rápidamente la diferencia y una apariencia muy similar al láser. Es decir, viene incluida con las mismas funcionalidades. Luego hablaremos un poquito de seguridad, Melchor, pero con disco duro encriptado, soluciones, etc. Es decir, este tipo de software que también ayuda a la protección, la posibilidad de introducir a través de un teclado parámetros, etc. Es decir, una máquina, por así decir, más alineada y la más alta de gama en el mundo de PageWide. La verdad es que si realmente el aspecto del front panel de esta Enterprise de tinta es prácticamente igual que la que tiene al lado, que es la Enterprise Laser. Sería la equivalente, que sería la LaserJet 577, correcto. Muy bien. Vale, no sé si más o menos ha quedado claro. Tendré que dejar un poquito de tiempo a mi amigo Ricardo, si no luego me va a meter dos collejas. ¿Puedo volver ya? Le veo muy celosona, Ricardo. Puedo meterme ya en ese lado. Adelante, por favor. Ya hemos entendido el PageWide. Sí. Queda muy claro. Antonio lo ha explicado de una forma brillante. Y esto que tiene esto en el pecho, Ricardo, explícanos un poquito qué es esto en el pecho. Y explícanos un poquito qué significa. Bien, pues la tecnología de Jet Intelligence tiene que ver con el láser. Entonces, vamos a empezar. ¿De dónde viene el nombre? ¿Te ayudo? Venga, vamos a ir. Hombre, es de recibo. Es de recibo, es de recibo, Melchor. Es de recibo. Bien, pues Jet Intelligence viene. Jet viene de la palabra... Perdón. LaserJet, que son las máquinas láser de HP. Y Intelligence, en inglés. En español, la inteligencia viene. Y además, esto me gusta enfatizarlo porque la tecnología láser, y es algo que ya hemos compartido con vosotros en otros eventos, es una tecnología, vamos a hablar así en llano, muy trillada. Había mucha gente que decía que esto ya no se podía reinventar. Esto ya ha todo dicho. Las patentes son muy antiguas. Y el hecho de haber podido reinventar una tecnología que todo el mundo daba por, no, esto es imposible, creo que hay que ponerle mucha, mucha inteligencia también. Así que de ahí, cada vez que volváis a ver el nombre, Jet, acordaros del láser Jet, inteligencia, lo listos que hemos sido. Sí, hemos sido listos. Acerca de las prestaciones. Acordaros. Eran tres P's. Era muy fácil porque solo os teníais que acordar de los tres beneficios que traía la tecnología con las innovaciones. Que era, trae más páginas, más prestaciones y más protección. ¿Bien? Bueno. En el... Dime, dime. No, lo de la protección. Sí, yo lo entiendo. Aquí está siempre muy protegido. Entonces, luego haré un pequeño... Si te parece. Bien. Acerca de las páginas es bastante obvio, ¿no? Muchos de vosotros recordaréis de los otros eventos el juego este de las canicas, ¿no? De las canicas y los M&M's, donde el nuevo tóner era más duro y, por lo tanto, el cartucho daba más páginas. Las páginas están claras. Entonces, en el tema de las prestaciones, ¿qué trae esta nueva tecnología? ¿Siguiente página? Hay gente que me decía, ay, Ricardo, no vas a poder meter slides. Y yo digo, ya verás tú si no. Sí, es que... A ver, déjame un inciso. Esto es una colada que nos han hecho estos dos señores. Sí. Porque el objetivo de la sesión que estamos haciendo ahora mismo, lo que hemos llamado live streaming, que Elena Marillos ha inventado, uno de los objetivos era no utilizar slides. Era hacerlo entretenido, didáctico, como estáis viendo, con esta forma de jugar, pero sin slides. Y, sin embargo, estos dos pollos nos están clavando las slides sin darnos cuenta. No, pero lo suficiente lejos para que no las podáis leer. Es solo para la idea, el concepto. Porque siempre si tienes una imagen por ahí, es solo por el tema de prestaciones, porque queda mucho a coche. Y a veces, prestaciones, ¿qué quieres decir? ¿No es esta palabra? No. Lo de las páginas quedaba claro. Estaba aquí. Prestaciones significa que la máquina tiene un mucho menor consumo. Es cierto, no al nivel de la page wide, soy honesto. Tiene una primera página afuera muy rápida. Y esto es muy importante, porque de nada sirve comparar máquinas que tienen las mismas páginas por minuto si la primera página tarda en salirte un minuto. Entonces, la primera página lo que tarda es muy importante. Y luego lo veremos en las demos. Y, por último, el tamaño. Hemos reducido sustancialmente... Sí. Hemos reducido, pero es mucho más eficiente. De nada sirve si tienes un gran cacharro, pero no es eficiente. ¿Vale? Hemos reducido, pero son muy, muy eficientes. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, estos son los beneficios que trae la tecnología. Sí. ¿Sí? Me estoy perdiendo, Ricardo. Déjame que revise un poquito por dónde íbamos. Sí. Es que sigo pensando en lo que has dicho. Vale, sí. Y ahora voy a cubrir simplemente el porfolio que tenemos. Ya está. Bien. El porfolio, ¿vale? No voy a entrar máquina a máquina porque están muy desperdigadas y entonces volvería a mano un loco con la cámara. Lo que hemos introducido, esto es en otoño. ¿Está bien? En primavera del año pasado introdujimos la serie 200 color y la 553 como máquinas con Jet Intelligence. Y ahora podemos decir que tenemos todo el porfolio, 300, 400 y hasta 500 con la tecnología nueva de Jet Intelligence. Y esto aplica a las máquinas serie 400, sobre todo monocromo 402 y 426 que necesitaban un refresh, sobre todo en tema de competitividad, páginas por cartucho, serie 400, también la 400 color, monofunción, la multifunción y luego las series 500. Estos tienen colores diferentes porque las azules, la 477 y la 577 son las que probaremos en demo. Esto que estás contando, tengo una pregunta por romper un poquito lo de la slide. Esto que estás contando, Tanagala, lo vamos a ver dentro de un momento con una demostración práctica. Sí, esto era un poco para nada, listaros el porfolio que teníamos disponible e introducido en otoño, que eran las series 400 y las series 500. Y luego la serie 527 no estará aquí, pero está en la sesión de soluciones. Entonces me gustaría que la gente parase a verla porque es una gran máquina. Vale, estas máquinas que estás contando, todas estas son Jet Intelligence. Efectivamente. Llegar la nueva tecnología inteligente. El mensaje que se tiene que dar es serie 300, 400 y 500, todo con Jet Intelligence. Vale, que aporta estas ventajas que has comentado de ahorro, velocidad y eficiencia. Efectivamente, con el guiño a las prestaciones, ¿qué significaba eso? Me queda un tema que yo lo sigo ahí, el tema de protección, protección por protección. Está bien. Tú has comentado esto de protección. ¿Realmente qué implica Jet Intelligence y protección? Vale, el tema de protección es la máquina y el cartucho son ahora más inteligentes. El chip es un chip más inteligente, está encriptado, es más seguro. Y el tema de la protección significa que ahora tú puedes proteger el cartucho y la máquina. Que protejas el cartucho significa que tú le puedes decir a la máquina que ese cartucho solo trabaje con la máquina esta o con una flota que tú asignes. Es decir, que nadie puede sacar el cartucho y meterla en otra máquina. O sea, nadie puede robar el cartucho de esta impresora y llevárselo a su casa o a otra empresa porque ese cartucho se convierte en inservible. Efectivamente, solo funciona si tú tienes una opción que está desactivada por defecto, pero tú dices, no, quiero que a partir de ahora todos los cartuchos que se instalen en esta máquina funcionen solo con esta máquina. O a través de Budget Admin o una herramienta de gestión a través de una flota. Y entonces eso, efectivamente, evitas que gente robe los cartuchos y se los lleve y los intente revender. Y la parte de protección de la máquina es que tú le puedes decir a la máquina que trabaje, por ejemplo, solo con cartuchos originales. Entonces, esta opción también está desactivada por defecto. ¿Y por qué la tenemos desactivada por defecto? Sería estupenda. Pues porque somos honestos y nosotros damos todas las opciones al cliente. Ah, vale. ¿Sí? Y luego hay una última que la impresora ahora, a través del cartucho, también te da la capacidad de decir el historial de cartuchos instalados a lo largo de toda la vida de la máquina. Ajá. De cartucho, lo que se ha instalado, lo que se ha instalado. Si era original, si era compatible, cuando se instaló, todo. Todo esto. Muy bien. Oye, creo que deberíamos ver alguna demostración real de cómo funciona esto realmente ahora ya, ¿vale? Me parece bien, Melchor. Además, yo creo que es lo suyo. Entonces, ¿quieres que te explique un poco cómo lo hemos montado? Sí, cuéntame cómo vamos a hacer, pero yo tengo una petición. Cuéntame. ¿Podemos comparar una de Ricardo Láser y una tuya, Antonio? Vamos a un mal de tiempo, por juntarlo todo en uno. Comparar al mismo tiempo una Láser de Ricardo, una tuya de Antonio de Tinta y una de la competencia y hacer una comparación, una carrera que llamamos nosotros para ver cómo imprimen las tres máquinas, ¿vale? Me parece perfecto, pero en esto que planteas se me ocurre un problema. ¿Qué pasa? ¿Somos dos? Sois dos, Antonio y Ricardo. Claro, pero vamos a necesitar a alguien más. Ah, pues sí. Vale. Hacemos una cosa. Voy buscando a alguien del público. Venir uno de vosotros a por él, que voy sacando a alguien del público, ¿vale? Venga, venga. Yo voy preparando todo por aquí, Melchor. Venga, vale. Muy importante. Alguien del público voluntario que no confíe en estos dos, yo no lo haría, y que quiera ir a la parte de sesión práctica, que está ahí al lado, en la sala de al lado, y que dé al botón con ellos y compruebe la velocidad de nuestra impresora láser, nuestra impresora de tinta y una impresora equivalente de la competencia. Venga, mano arriba, voluntario. A ver. Tenemos a este señor que levanta la mano con el... Venga, vamos. Pues ven para acá. Vamos. Sí, tú, tú, tú. Perdona, ¿cuál es tu nombre? José Luis. Venga, ven para acá, José Luis. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, voy a bajarme un pelín. Cámara, sígueme. Bien, tenemos a José Luis, partner. ¿Partner de qué partner es, José Luis? Es José Luis de CM. Hola a todos. Viejo conocido. Pregunta, José Luis, ¿estabas avisado? No. ¿Eres voluntario de verdad? De verdad. ¿Vas a comprobar que estos dos no nos hagan trampas? Sí. Vale. Pues entonces ya está cualificado para que sea... Para que se ponga la bata de voluntario. Y pueda ir con Richie a hacer las pruebas. Venga, pues ve para afuera. José Luis está en la puerta ya. Ya está llegando a la puerta. Vete subiendo, José Luis. Ah, vale. Es que no encuentro la sala. Se ha cambiado. No, es que vamos. ¿Sabes? Es como el que va ganando. Voy ganando 7-0 y voy a salir del campo así, tranquilamente. Parece que está buscando algo en el campo. Melchor, Melchor. Bueno. ¿Me escuchas, Melchor? Cuando José Luis llegue, pues no está lejos la sala. Realmente está ahí al lado, ya lo habéis visto antes, está donde el cóctel. Así que a la velocidad de José Luis serán 3 minutos. Melchor, ¿me escuchas? Voy a haceros otra pregunta. Ya estamos muy cerca del final. De momento estáis aguantando como auténticos campeones. ¿Os está resultando interesante la sesión? Vale. Melchor, ¿me escuchas, perdona? Voy a hacer una breve introducción. Recordad que os han dado un mando a distancia en la entrada. Este mando a distancia lo utilizaremos luego para votar y calificar las sesiones que hemos tenido durante toda la mañana. Lo haremos con un sistema de votación online que veremos a través del proyector y votaremos cada sesión. Es muy importante que seáis muy honestos y que realmente votéis cómo habéis sentido y qué opinión tenéis de las sesiones en todas, excepto en la de Intel. Agustín, de forma bastante directa, me ha pedido que por favor le votéis muy alto para que la nota que saque hoy sea muy superior a la de ayer. Y de esta manera su jefe se sienta muy confortable con la labor que ha ido haciendo Agustín toda la noche. ¿Está ok, Agustín? Siento no haber llegado, Melchor. Es que la sala ha cambiado y me he equivocado de sala, entonces no sabía dónde ir. No ha llegado, no ha llegado. Ha venido él solo. O sea, increíble. O sea, Richie ha ido a otra sala. Sí, he ido. He ido a un par y ya me he perdido. Bien. Muy rápido, Melchor. Vamos a explicar. Efectivamente, vamos a hacer dos comparativas muy rápidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer para explicarte, Luis, vamos a coger y vamos a imprimir desde reposo una página en la Page Wide, en la LaserJet y en otra impresora que no tiene ninguna de estas tecnologías. A ver, espera, espera. Antonio, ¿podemos ver la otra impresora de la competencia? ¿Qué modelo es? Sí, por supuesto. Con la cámara, Manu. Manu, por favor, ¿puedes enfocar aquí a la derecha? Voy a retirar un poco la planta. Vale. Vale. ¿Podemos decir que si nuestra máquina de tinta, la de la izquierda del todo, es Page Wide, la del medio es Jet Intelligence? ¿Podemos decir que esta tecnología es Jet Stupid? No. No, no. 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 No podemos decir esto, ¿no? Quizás no es tan intelligence. Sí, puede decir Less Intelligence. Less Intelligence, es. Page Wide, Jet Intelligence y Less Intelligence. Sí, por ejemplo, estaría bien. Oye, las clases de inglés van a ser muy importantes. Muy bien. Pero no solo inglés, Melchor, espérate que vamos a explicar a José Luis, porque hay un tema mejor. Es decir, este portátil, como la organización que organiza todo es alemana, que sepas que imprimir es Drucken. Lo hemos aprendido durante la sesión. Es decir, cuando tú quieras imprimir, ahora vamos a dejarte aquí, le tienes que dar a Drucken. Es decir, no creas que estás haciendo nada malo. O sea, eso es imprimir. Yo decía, ¿por qué pone borracho? Digo, no lo entendía. O sea, es mi asociación en inglés. Sí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, venga, vamos a... Yo voy a preparar. Ricardo, no hagas trampas. Por favor, contólamelo. Vale. Pero vamos a ver quién es quién, ¿no? Primera página, ¿no? Vamos a lanzar una sola página, ¿no, Antonio? Eso es, vamos a lanzar una sola página, ¿vale, Melchor? Entonces, yo voy a medir la, como no podrías de otra manera, la Page Wide. José Luis nos va a ayudar a medir la Jet Intelligence y, Ricardo, lo siento, te ha tocado la Less Intelligence, ¿vale? Yo lo cedo. Entonces, cuando le demos a imprimir, José Luis, le damos aquí a este cronómetro última generación que tenemos de dos botones, ¿vale? Y lo ponemos en marcha. ¿Le damos todos a la vez? Todos a la vez, pero cuando le demos ahí a... Al Drucken. En tu caso, Drucken, ¿vale? Drucken. Bien. Una, dos... Espera un momento. Estoy sin primer, hacéis lo mismo. No, pero yo no estaba preparado. Ya está haciendo todo. Congela plano ahí, Manu, congela. ¿Vale? ¿La tienes? Una, dos, tres. Cuando salga... ¿Dónde se para? En el mismo botón que la has dado para encender. Bien, Page Wide, ¿la habéis visto? ¿Ha visto Melchor o no se ha visto? Sí, sí, sí. Ha salido Page Wide a todo trapo. Láser un pelín después. Sí, yo ya la he parado. Bueno, la Less Intelligence está ahí. Está pensando todavía. Sí, se le ve una luz azul que está parpadeando. Y bien, está bien. ¿Tienes el cronómetro por ahí, Antonio? Sí, pero yo lo he parado con mi Page Wide, ¿vale? Ah, vale. Que han sido ocho segundos. Sí. ¿Y abre plano, Manu? Please, abre plano. No cierres plano, Manu. Vale. Y, Antonio, y Ricardo... No, quiero ser justos. Ha pasado algo antes de la sesión y me aparece como offline. No lo entiendo. Bien. La impresora. Vamos a ver. Podéis decir que te parece offline la impresora. Aparece offline. Estas son las cosas del directo. Antes funcionaba, pero nos han tocado algo justo antes. Bueno, el efecto demo. No pasa nada, Ricardo. Ya, pero es que me enfado con estas cosas. No te enfades. Bueno, tienes el panel táctil ahí para... No pasa nada. Vamos a intentar imprimir la otra que tenemos o también aparece offline, Ricardo. Venga, va. Venga, y vamos a... Bueno, tenemos otra de la competencia alternativa. Correcto, correcto. Vamos a ver si aparece... La otra también es Less Intelligence. También es Less Intelligence. Vale. Vamos a ver cómo aparece, si aparece offline o... Vale, aparece. Esta aparece online, que pone berate en alemán, un segundo vocablo que hemos aprendido hoy también. Pues no voy hasta a encontrar propiedades. Bien, entonces, hemos hecho esta primera demo, ¿vale? De primera página, ¿vale? Que hemos visto cómo ha ganado la Page White. Hemos visto cómo la Jet Intelligence ha ido un pelín después y hemos visto nada en la otra. Bien, entonces, la segunda que vamos a hacer es, vamos a imprimir un documento de 10 páginas a doble cara, ¿vale? Vale, aquí es donde decíamos que sacábamos pecho porque la Jet Intelligence, imprimiendo a doble cara, era muy rápida. Eso es, esa es la idea, ¿vale? Exacto. Venga, por cerrar la primera demo, para que quede claro, el hecho de que hayan salido tan rápido a la vez, os tenéis que fiar y si no luego lo haremos en la sesión de la tarde, que la de la competencia tarda mucho más. El hecho de que la láser pueda igualar la salida de la primera página de Page White, que realmente utiliza muy poca energía, es por este tóner de baja fusión en la que necesitas muy poco tiempo para calentar el fusor y que salga la página. De lo contrario, es este. Vale, era solo para que quede claro, gracias a eso es posible sacar esa primera página tan rápido el láser. Vale, no tiene que estar calentando tanto tiempo el fusor para subirlo a tan alta temperatura. Efectivamente. Lo hace a más baja temperatura. Vale. Bien, bien. 10 páginas en tuples, venga, va, carrera. Hay que ponerla a doble cara, ¿vale? Bueno, ahora doble cara en alemán. Gracias a Dios luego te vas aquí y luego está en inglés, gracias a Dios. Venga, por aquí ya estamos preparados. Ricardo, ¿tú estás? No, no, no has dicho que quiera. No, o sea, es un documento, perdón, de 20 páginas, ¿vale? Es que a doble cara va a ser 10 páginas, ¿vale? Yo voy a poner aquí también un segundo, que vamos a poner aquí a cero. Voy a quitar estas páginas de aquí. Y yo voy a poner un momento, que yo sí que no le he dado a doble cara. Por favor, un segundito. Venga, perfecto. Ok, yo ya estoy preparado. Yo también, ¿eh? Vale, pues a la de una, a la de dos y a la de tres. Vale. Va a salir por las dos láser de la derecha. Ábreme un poquito más plano, Manu. Un poquito abre más plano. Ahí, ya estamos pillando las cuatro. Esas cuatro, ya está. Estas cuatro de aquí de la izquierda, perfecto. Vamos a ver. Vale. La, uy, la ha vuelto a meter, la, 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 la. ¿Y qué ha vuelto a meter? Vale, pero sí. Bien, la otra, la de la izquierda, la de inteligen está ahí. ¿Está procesada de la izquierda? Esta es la de la izquierda, ¿y la mía? ¿Esa está haciendo algo, Twitchy? La mía, sí, no, no, la mía está, está, ¿eh? O sea, datenment handfang es como printing, creo. Vale. Vale, bien. Antonio, dime cuál termina primero, entre las dos HP que van en cabeza. La otra sigue ahí. Ok. La mía no. No va. La de derecha está calentando todavía. Está ahí, ¿eh? Bien. Ya vamos terminando, José Luis. ¿Ya ha terminado? Sí. Acaba de terminar la Jet Intelligence. Vale, ha terminado un pelín. Y la PageWise ahora mismo, ¿no? Está ahora sí. Ahora, vale. Por lo cual, si quieres, mostramos un poquito a cámara para que veáis el cronómetro. La PageWise ha tardado 57 segundos. Y José Luis, si quieres mostrar tú la Jet Intelligence, ha tardado 48 segundos. Vale, muy bien. Vale. Ha sido en doble cara. Efectivamente, es un pelín más rápida la Jet Intelligence que la PageWise. No se puede ganar siempre, Mechor. Es verdad, estás muy mal acostumbrado porque eres de la Leticia. Efectivamente. Estás mal acostumbrado, es cierto. Bien, vamos a ver el del español. ¿Está en ello? Está en ello. A ver, es cierto que esta máquina es un poco más baja que las otras, pero en esencia sirve para comparar lo mismo. Cuando no tienes un tóner a un punto de fusión bajo y lo tienes, la máquina necesita mucho tiempo para calentar el fusor. Y esto, lo que pasa exageradamente en esta máquina un poco más baja, es lo que ocurre en la máquina de la competencia también más alta. Acabará imprimiendo, porque lo hace siempre, pero esto es una máquina de todos modos que está actual en el porfolio. Vale, o sea, esta marca está vendiendo este producto como actual, ¿no? Eso es. Vale, muy bien. Vale, yo creo que hemos visto estas dos demos. Vamos ya un pelín más de tiempo. Creo que lo podíamos, en cuanto a demos, lo podemos dejar ahí y también para que José Luis aproveche y venga. José Luis. José Luis, muchas gracias por tu ayuda. Decirle a José Luis, Antonio, dile a José Luis que le conozco y que no se quede en el cóctel ahora, que tiene que volver a la sala y devolver la bata. Has escuchado, ¿no? Te está escuchando, lleva pinganillo. O sea, no sé cuál hacer el sordo, ¿vale? Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Ahora cuando venga a José Luis le damos un aplauso para que se emocione. Venga. Muy bien. Entonces, para acabar el tema de las demos y aprovechando que la máquina ha acabado de imprimir, me gustaría hacer un comentario acerca de los consumibles. De láser, entiendo. Te prometo que soy muy rápido. Venga, va. Te lo prometo. Entonces, nuestro tipo de consumibles, como sabéis, casi todos, es lo que llamamos el all-in-one cartridge. Es decir, todo lo que se necesita para imprimir está dentro de este cartucho. Se te acaba, compras otro igual y no tienes nada más. Hay otras máquinas de la competencia que no utilizan esta tecnología. Lo que nosotros sugerimos es que realmente como cliente o como partner sepas o preguntes cuántos consumibles tiene realmente la máquina que tienes que estudiar a lo largo de su vida. Entonces, tenemos este caso, que es un buen ejemplo, por ejemplo, de esta máquina donde en principio tú podrías pensar, solo tengo que estudiar el cartucho de tóner. O sea, vas a ver ahora los consumibles que tiene esa máquina de la competencia, que es también láser. Efectivamente, este es láser. Nosotros tenemos un solo cartucho, todo está, es lo único que tienes que cambiar cuando se te acaba el consumible, nada más. Entonces, en este caso, tenemos el primer set de cartuchos. Estos son los cartuchos de tóner. O sea, todos esos cartuchos van sueltos, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, son cuatro. Esto, pero esto no incluye ni la cinta de transferencia, que es en esta máquina un producto consumible y los tambores. Así que, si me haces... Este sería el primer. Por supuesto. El primer set de consumibles a cambiar, solo el tóner. El segundo... Ya tendríamos ahí cuatro tóneres y la bandejita. Efectivamente, sin tambor. Pero la cinta de transferencia, que nuestra máquina es algo que no se sustituye porque tiene una vida suficiente para todo el ciclo de la máquina, aquí sí es un consumible que tienes que cambiar. Tiene un rendimiento un poco mayor que los cartuchos, pero es un consumible. Así que sería el segundo consumible a cambiar. ¿Puedes? Sí, sí puedo. Hombre, estoy acostumbrado a coger solo... Sabes, un momentito. Un consumible de mi parte, pero bueno, no pasa nada. Y después tienen los tambores, que es otro consumible que se agota aproximadamente, igual que los cartuchos. Y a estos tres que he visto, que habéis visto aquí, hay otro más, que es el recipiente donde se almacena el tóner residual, que también es un consumible que tienes que ir cambiando cada vez que se llena. Eso es otro extra coste. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que cuando vayas a comprarte una máquina, no mires solo el precio del tóner, sino preguntes cuántos consumibles reales tiene la máquina. Entonces, mira, lo estoy dando todo. Porque claro, la gente asocia consumible con el cartucho de tóner, no con esas piezas que se desgastan según vas imprimiendo. Exacto. Vale, o sea, aquí hay que preguntar cuáles son las piezas que se desgastan y son susceptibles de cambio según vas imprimiendo y el fabricante recomienda cambiar, claro. Exacto, porque solo así puedes saber realmente cuánto te cuesta un cartucho, cuánto te cuesta el mantenimiento de la máquina. Vale, muy bien. Descansa, Richie, que te veo ahí haciendo un esfuerzo. Es por la luz, que sudo mucho. Ah, vale, suda. Vale, oye, esto ha sido sorprendente. Realmente nuestros cartuchos láser son muy pequeños comparados con todo ese ejemplo de cartuchos de la competencia. Pero ¿y qué pasa con los cartuchos de tinta, Antonio? Cuéntanos del tamaño de los cartuchos de tinta. Sí, es que el tema del tamaño, yo no quiero volver a hablar del tamaño. Pero bueno, vayámonos al tamaño. Es decir, ya hemos hablado antes de todo lo que es el ahorro energético como una impresora page-wide, una tecnología page-wide respetuosa con el medio ambiente. Pero si volvemos al tema de consumibles, es decir, estamos hablando de diferentes factores que hay que tener en cuenta. Es decir, el espacio de almacenaje del consumible. A la hora de abrir un consumible, cuáles son, por así decir, los desperdicios de packaging que tenemos, etcétera. Aquí se está viendo. Hablamos no solo de tamaño, hablamos de eficiencia. Melchor, antes lo estábamos diciendo, ¿no? Es decir, un cartucho XXL que da 20.000 páginas en mono y 16.000 en color, con un espacio muy reducido. Entonces, yo creo que aquí el mensaje de la tecnología page-wide es claro. Es decir, tamaño pequeño sin comprometer eficiencia. Muy bien. Sí, aquí he de reconocer, Melchor, y por hacer la comparación has preguntado algo antes así, era, este cartucho, esta es la versión A, ¿vale? Pero existe una versión X que da hasta 9.500 páginas. Vale. Cartucho bastante grande. En el caso del de Antonio, el amarillo, ¿cuántas páginas da? Está a 16.000 aproximadamente. Pues este da 16.000. Pues fíjate la diferencia de tamaño, pero que no sirve para nada. Bueno, para nada no. 9.500 páginas en un cartucho color es un montón. Pero es verdad que de reconocer, así es la parte como, es algo que no se había visto, es decir, no hay un cartucho de láser de este color con este rendimiento en este tamaño de máquina. O sea, somos los líderes. Pero si lo comparo con el PageWide, pues es que salta a la vista y por eso tampoco es cierto que esto, 16.000 páginas, pues este 9.500. O sea, tú eres el mejor en láser, Richie, Ricardo, pero tienes que reconocer que Antonio con sus nuevos cartuchos de tinta necesita menos espacio para almacenar, menos transporte, menos envíos, menos logística, etc. Y menos residuo, porque todo ese cartucho que tienes a la derecha lleva un embalaje, un residuo que contamina, que hay que meterlo en el círculo reciclado. Y el de Antonio he visto del cartucho lo que es el embalaje y es una cajita de cartón prácticamente del tamaño del cartucho. De todos modos, Antonio también reconoce que como el 70% de la tecnología está en este cartucho, ¿verdad? Por eso, una máquina que te cuesta 50 euros te dura 15 años, porque cada vez que lo cambio, cambio el 70% o más de la tecnología. Eso es un buen punto. Así que, una cosa compensa la otra. Me estaba emocionando, pero bueno, me he recibido la puñalada por la persona pasada. Bueno, ya que os veo que estáis ya con esto, me gustaría llegar al final de la sesión con vosotros y sería realmente descubrir, ya que estáis juntos, no discutáis, por favor, descubrir cuándo tenemos que elegir tinta y cuándo láser y que estéis los dos de acuerdo. Os puedo poner dos ejemplos que nos ayudéis a reflejar cuándo tenemos que elegir una cosa y la otra, ¿vale? Venga. Venga. El primer ejemplo, por ejemplo, es una oficina normal, una oficina donde tiene su departamento financiero, su departamento de marketing, sus presentaciones a clientes, sus ofertas, imprimen mitad en color, mitad en monocromo y compran el papel de forma normal y el uso que hacen es un uso normal de oficina. ¿Qué recomendáis en ese caso? ¿Puedo? Puedes. A ver, yo creo, Melchor, este es un caso perfecto para PageWide, ¿vale? Y déjame que me explique. En primer lugar, si estuviésemos hablando en un entorno 100% monocromo, pues te diría, pues posiblemente, en el momento que se imprima algo de color, PageWide tiene mucho que decir. Esto es punto número uno. En segundo lugar, papel, es decir, se está imprimiendo en un papel normal, en un papel de calidad normal, no en un papel, a lo mejor, de baja calidad, papel reciclado, por lo cual, el anclaje de las tintas, etcétera, va a ser perfecto. Seguimos hablando de PageWide. Hablamos de un volumen normal, ¿vale? Algo, no un volumen, digamos, inmenso de más de 10.000 páginas al mes, sino un volumen normal. Claramente, PageWide es la alternativa. Es decir, en este caso que me propones, yo personalmente no sé lo que opina a Richie, pero yo tengo claro que PageWide es la tecnología que habría que usar. Vale. Richie, con la venia, ¿qué dices? Con la venia, estoy de acuerdo. De hecho, en el momento que dice que se imprime color, el papel es normal. Es que hablamos, cuando solo hablamos de papel normal, un papel normal, el que usamos casi cualquier compañía. Y no van a ser cargas de trabajo muy, muy grandes, porque al final el cabezal, si lo he entendido bien, no es algo fácilmente sustituible, es decir, tiene una duración. Si no van a ser que vas a imprimir más de 10.000 páginas al mes, pues entonces yo también veo la PageWide como opción. Bien. Ya vemos un ejemplo, ha ganado Antonio. Voy a poner otro ejemplo que a lo mejor te lo facilito a ti, Ricardo. Sí. Tenemos una empresa más tradicional, no tiene que hacer tantas presentaciones a clientes, más del ámbito financiero, seguros, más trabajo monocromo y que también han mirado mucho el ahorro y en vez de comprar papel blanco, compran un papel reciclado un poquito más, un poquito no tan bueno como el blanco de alta calidad, un poquito peor. En ese caso, donde mayoritariamente imprimen monocromo, volumen es un pelín igual, es un pelín más alto si quieres y sobre todo el papel es reciclado, ¿qué recomendáis? ¿Puedo? Sí, que la han puesto más lejos. Me la has puesto. Sí, es cierto. En este caso, sobre todo si voy a imprimir principalmente monocromo, además diría, pues oye, una láser monocromo es una buena opción. Voy a utilizar un papel de baja calidad o voy a ir cambiando el tipo de papel y voy a tener una carga de trabajo alta, a lo mejor con poca cobertura, entonces recomendaríamos láser. Sí, estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, Machado. Vale, estáis de acuerdo los dos. Bueno, pues yo creo que llevamos un poquito más de tiempo, solamente me faltaría agregar una cosita que sigo ahí con la parte de seguridad y soluciones, que es algo que también Javier comentó al principio, que vamos muy a gala y en dos minutos, Ritchie y Antonio, como que ahí lo contáis, pero ¿qué tenemos que decir en el mundo de la seguridad y en el mundo de las soluciones? Vale, la parte, en dos minutos puedo hacerlo porque luego además hay una sesión específica de soluciones donde estará Jesús López, donde creo que el sol estarás tú, entonces se podrán dar más detalles. Vale, pues damos dos pinceladas e invitamos a la gente que luego en la sesión de la tarde visite el stand de Antonio y de Ricardo, donde podemos profundizar un poquito más en estas tecnologías de seguridad. Vale, pues muy rápido, no son slides, pero como los nombres son un poco raros, nos han dado muchos premios, ¿vale? Por la nueva tecnología de Jet Intelligence. Entonces, uno de ellos ha sido de Bayer's Lab por la seguridad de nuestras impresoras. ¿Cuáles son las innovaciones en términos de seguridad? Entonces, aquí va. Las impresoras nuevas con el nuevo firmware traen estas tres cosillas que se llaman innovaciones en términos de seguridad. Esto es gratuito, viene con la máquina. El HP Sure Start, el White List y el Intrusion Detection. Entonces, tenemos estos nombres. Entonces, para que lo entendáis muy fáciles, el Sure Start hace un check de la máquina cuando se enciende, entendiendo que está todo ok y está sana. El White List dice que solo ejecutará firmware que sea conocido. Y el Intrusion Detection significa que está permanentemente chequeando que no hay intrusiones dentro de la máquina. Hablaba con Antonio que una fácil manera de memorizar esto, yo, por ejemplo, que me gusta mucho correr, dos minutos, yo te lo prometo, es que el Sure Start es como si me levanto y me encuentro bien. O sea, hace un chequeo, me encuentro sano. El White List significa que voy a simplemente usar todo lo que conozco, mis zapatillas, mis mallas, mi camiseta y mi recorrido. Y el Intrusion Detection será que mientras hago mi ejercicio no voy a encontrar ningún maleante que me va a sacar ahí y tal y me va a robar el iPhone, mis cosillas. Así que esto sería lo que la máquina hace continuamente cuando está en funcionamiento. Y luego las dos últimas cosillas... En esta parte de aquí que has rodeado con el cuadro, ¿esto es diferencial respecto a la competencia, esto de levantarte, ver que estás bien, ponerte las cosas en las que confías y garantizar que no te pasan cosas malas? Somos el único fabricante que tiene esto. Bien, perfecto. ¿Está bien? Porque hay muchas maneras, además. Luego en la sesión de soluciones lo cubres. Y luego hay otras dos cosillas. El Private Print a Cloud, que es también gratuito, no forma parte, pero es una opción que damos gratuito. Primes a la nube de forma gratuita, damos esa opción. Y luego el JetAdvantage Security Manager, que es también una solución de HP parecido, diría yo, como el WebJetAdmin en gestión de flota, pero en el tema de seguridad. Te da un chequeo de cuáles son tus posibles riesgos y qué tienes que hacer para corregirlos. Vale. Estas dos cosas me invitamos a que luego en la sesión de la tarde lo vean en un poquito más de detalle, si queréis, con algunos ejemplos más en detalle, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Yo creo que muchas gracias. Hemos sido un poquito rápidos al final. Ha sido muy entretenido. ¿Tenéis algo más que aportar antes del cierre? Últimos y me pides ir rápido. Es que, vale, que no. Que ha sido un placer, que muchas gracias y que cualquier duda estamos luego en el sesión de tratar. Venga, chicos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.